Amigos, les saluda Tony Cittadino, para mí es un placer estar con ustedes y les contamos que este domingo los Leones del Caracas perdieron ante queridos Anzuategui 10 carreras por 8 en 10 entradas en el estadio universitario. Fue la primera derrota de los Leones en esta campaña en Strainin, que la temporada pasada los Leones ganaron dos encuentros y perdieron dos en esta condición. También fue la quinta derrota consecutiva en esta segunda semana de temporada regular. Los Leones, por cierto, desde la temporada 2005-2006 han caído en otras tres ocasiones de forma consecutiva en una semana. Por ejemplo, en la semana número 4 de la temporada 2006-2007 perdieron sus tres encuentros. También cayeron cuatro oportunidades consecutivas en la semana 9 de la temporada 2009-2010. Y en la semana número 12 de la temporada 2011-2012 perdieron sus tres encuentros de forma consecutiva. Fue una semana bastante difícil para Caracas, les costó muchísimo alternar y conjugar lo que es el bateo, el picheo y la defensa. Caracas cometió nueve errores en esta semana. Cuatro de ellos fueron en el juego de hoy ante Caribes de Anzuategui. Se espera que este lunes los Leones tengan el día libre y también Wilfredo Tobar y Henry Rodríguez pasarán por algún chequeo médico porque salieron del encuentro con molestias en su cuerpo. También Dan Rivas que se perderá lo que es esta tercera semana de acción por problemas físicos. Y para esta tercera semana también se espera la incorporación de los lanzadores Juan Carlos Gutiérrez y Jesús Pirela. Dos adiciones para el bullpen del manejo de Pedro Pedri, que le harán muy bien este par de brazos para refrescar un poco un bullpen que también está integrado, por ejemplo, por Mar Montgomery, Fernando Nieves, José Escaño. Hay buen talento, solo que Caracas les costaba muchísimo conjugarlos en este inicio de temporada. También se espera que Wilmer Fonda sea el quinto abridor de la rotación del manager Alfredo Pedrique. Una semana que comenzará el día martes en el Estadio Universitario cuando los Leones reciban a los Tigres de Aragua. Luego el día miércoles jugará en condición de visitante ante los Tigrones de la Guaira. Y el jueves será el primer Caracas Magallanes de la temporada también en el Estadio Universitario. Ya el día viernes los melenudos se medirán a las Águilas de Zulia. También en la capital cuatro encuentros que tendrán como home club. Los Leones deben mejorar muchísimo. También su registro en casa en esta temporada han podido ganar solamente uno de cinco compromisos. Y en octubre han perdido seis juegos de nueve disputados. Ya el fin de semana, el sábado, jugarán con Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Y el domingo finalizará la tercera semana de acción cuando se mida nuevamente a los navegantes del Magallanes. Pero en José Leonardo Pérez de Valencia será el primer juego en Valencia. Y el segundo entre los eternos rivales en esta temporada. Hasta aquí nuestro análisis de la segunda semana de acción de los Leones de Caracas. Los esperamos en la próxima semana para analizar qué ha dejado hasta el momento la actuación de los Leones de Caracas. Con todas las noticias y toda la información que les tendremos por acá por Tony Citadino TV. Muchísimas gracias. ¡Gracias!